Estamos rearmando el cronograma de pagos, creemos que entre hoy, mañana y el día jueves estamos terminando de pagar la totalidad de los salarios. Tengamos en cuenta que estos días que no hubo cajas, la pérdida de la recaudación fue muy grande, las proyecciones en cuanto a los recursos hoy están cerradas a la caja de acá de la municipalidad también. Estamos estimando que no vamos a dejar de recaudar unos 10 millones de pesos, hacen muchísimo dinero, con eso estábamos cubriendo la totalidad de los salarios en el cronograma que habíamos estipulado, pero bueno, creemos que entre hoy, mañana y el día jueves estaríamos completando la totalidad. Respecto a los otros compromisos, como horas extras y cancelamiento hospitalario. Están dentro del cronograma que tenemos estipulado también, a partir de la semana que viene creemos que vamos a poder hacer frente al resto del cronograma que tenemos. No solo esto, también tenemos pago de proveedores, tenemos compromisos por más de 30 millones de pesos que le vamos a hacer frente en los próximos días. ¿Esto es producto de que ingresó una partida correspondiente a la coparticipación? Ingresó, está ingresando la coparticipación diaria, obviamente que no en función de las proyecciones que teníamos nosotros, eso se va acomodando en función de cómo nos lleva adelante la provincia, así que nos vamos nosotros acomodando los pagos nuestros en función a como ingresa de recaudación, pero tengamos en cuenta que este parate en la administración pública hemos sufrido y ha bajado mucho la recaudación diaria. ¿Se ha podido compensar la recaudación con otras bocas de cobranzas? Tenemos abiertas, sí, estuvo casi todos los días abierta la boca de cobranzas de ingresos públicos, la de la municipalidad no estuvo cerrada la semana pasada, hoy está cerrada, así que esperemos poder cancelar la totalidad de los salarios así se puede abrir nuevamente la caja de aquí.